A continuación vamos a hablar de una gran noticia sobre Leo Messi. Vamos a ver que dos jugadores argentinos del PSG podrían salir del equipo de cara a la próxima temporada. Veremos el calvario por el que está pasando Sergio Ramos con las lesiones. Y el crack de la Premier League que quiere el PSG de cara a la próxima temporada. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos a hablar de Leo Messi. Y es que vuelve a estar en un gran estado de forma de cara a este partido de vuelta contra el Real Madrid en Champions League. Messi ha recuperado la sonrisa en el PSG. A tres meses exactos para que acabe la temporada el argentino llega a este tramo definitivo en su mejor momento con la confianza renovada. Excelente contra el Saint-Étienne recibió por fin una calificación notable por parte de los medios tras darle las dos asistencias de gol a Mbappé. Cómodo sobre la cancha se ha quitado de encima la presión de los primeros meses y su arranque en 2022 tras superar el virus promete. A pesar de que la eficacia de cara a la puerta sea su asignatura pendiente en la Ligue 1, donde solo ha podido marcar dos tantos hasta la fecha, el ex del Barça ha compensado ese déficit a base de ser el principal generador de juego de un ataque en el que Mbappé acostumbra ser el finalizador. La afinidad entre ambos es absoluta a la vista de los resultados y se ha hecho explícita con el paso del tiempo. Una suerte para Pochettino. Messi ha repartido 10 asistencias en Liga, papel con el que cumple con creces desde que hace años decidió ser mucho más que un futbolista de ataque. Su partido fue perfecto, dijo Pochettino tras el triunfo de este fin de semana en casa. A poco más de una semana para enfrentarse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el argentino llega entonado y con ganas de dar el gran golpe en Champions. En el momento de la verdad, Messi vuelve a ser Messi. Vamos a hablar ahora de los dos cracks argentinos que podrían salir del equipo a final de temporada. El Paris Saint Germain no consiguió acelerar su operación salida durante el pasado mercado invernal, lo que obligó a los de Nasser Al-Khelaifi a descartar alguna llegada para reforzar su plantilla de cara a esta segunda mitad de la temporada. Con la más que probable salida de Kylian Mbappé a final del curso, la planificación del cuadro galo sigue a la espera del posible cambio del entrenador con Mauricio Pochettino cada vez más lejos de Parque de los Príncipes y con Zidane, supuestamente, como su sucesor. Contra todo pronóstico, Ángel Di María no seguiría en París la temporada que viene. Al terminar contrato este verano, con su compatriota Mauro Icardi sumándose a la lista de bajas que a priori manejan en estos momentos en el Paris Saint Germain de cara al mercado estival. El fideo se ha mantenido como uno de los pilares del esquema de Pochettino esta temporada a pesar de la llegada de otra gran estrella como Leo Messi, siendo además uno de los mejores del conjunto parisino durante varios tramos de la temporada. Pese a todo, según la equipe, el Paris Saint Germain no tiene tan clara la continuidad de Di María en el curso que viene, a pesar de que el jugador estaría dispuesto a continuar en la capital francesa al menos una campaña más antes de regresar al fútbol suramericano, como todo parece indicar. La decisión será del club y podría terminar dependiendo de las oportunidades de mercado que surjan para mejorar la plantilla con objetivos como Dembélé, Cristiano Ronaldo o Rashford Sonando. Respecto a Mauro Icardi, es un secreto a voces que el delantero argentino saldrá del Paris Saint Germain en verano tras apenas contar con protagonismo esta temporada. El futuro del atacante se encuentra en la Serie A, según apunta, Calcio Mercato, con hasta tres interesados importantes en hacerse con el futbolista del conjunto parisino. AC Milan, Roma y Nápoles habrían preguntado ya por el futuro del delantero argentino, aunque el gran problema de la operación reside en afrontar su alto salario, que asciende a unos 10 millones de euros por temporada. Por lo tanto, ambos argentinos podrían abandonar el Paris Saint Germain en verano, aunque cualquier decisión queda todavía condicionada a la posible llegada de Zidane al banquillo del cuadro galo en verano. El ex del Real Madrid coincidió con la Casa Blanca como segundo de Carlo Ancelotti con Di María, por lo que no sería de extrañar que frenase su salida. Mientras que, con Mauro Icardi, nada parece que pueda cambiar su adiós en verano al no contar con sitio en el tridente parisino. Vamos a ver ahora con detalle el calvario por el que está pasando Sergio Ramos en lo que se refiere a las lesiones. Sergio Ramos no termina de levantar cabeza. El central del Paris Saint Germain no consigue entrar en la dinámica del equipo por culpa de los numerosos problemas que está sufriendo desde que se lesionara en los primeros meses de 2021, cuando aún vestía la camiseta del Real Madrid. Un año más tarde, sigue sin tener la continuidad necesaria sobre el césped para volver a ofrecer su mejor, hasta el punto de que su entrenador Mauricio Pochettino ya cree que es un problema. Desde que el primero de enero de 2021 sufriera un problema estomacal, el camino de Ramos se ha convertido en un verdadero calvario. Ha sufrido nueve problemas físicos diferentes, desde roturas musculares a un desgarro de menisco, pasando por el COVID, que le han hecho perderse un total de 53 partidos y que le han hecho acumular 342 días de baja o, dicho de otra manera, casi ha perdido un año de fútbol debido a la gran cantidad de lesiones que está acumulando. En su último medio año como jugador del Real Madrid, Ramos tan solo pudo jugar cinco partidos, uno más de los que ha jugado desde que llegara al Paris Saint Germain. Así, en poco más de un año solo ha jugado frente a Osasuna, Atleti, Elche, Atlanta, Chelsea, Saint-Étienne, Lorient, Vest y Stade de Reims, para un total de 634 minutos, dos goles anotados y una expulsión. Un bagaje muy pobre para un futbolista acostumbrado a jugarlo todo como titular indiscutible. El morbo estaba asegurado en la Champions, donde el sorteo, el segundo, deparó el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Paris Saint Germain, pero un nuevo problema físico le apartó del partido de ida y casi con total seguridad del encuentro de vuelta. Los galenos del conjunto galo creen que podrá volver a hacer carrera continua sobre el césped en la primera semana de marzo, por lo que sería difícil que pueda jugar el próximo día 9 en el Santiago Bernabéu. Y Pochettino lo sabe. Preguntado en sala de prensa sobre el estado del español, el técnico argentino se sinceró al respecto. No tiene un rol claro dentro del grupo. Para un jugador lesionado es difícil. La dinámica se genera cuando uno está involucrado en los entrenamientos y puede competir con sus compañeros. Estando lesionado sobre todo tanto tiempo, es complicada esa cohesión. Esa capacidad de cohabitar con sus compañeros y tener un rol determinado explicaba casi nada. O dicho con otras palabras, tanta ausencia y la escasa participación en entrenamientos y partidos con el resto de la plantilla le hace estar desconectado de la dinámica con sus compañeros. Esos galones y respeto que tenía en el Real Madrid no se los ha podido ganar en el Paris Saint Germain por su escaso peso en lo deportivo. Y eso provoca que el jugador necesite el apoyo moral y psicológico del equipo. Una situación complicada para Ramos, que ve cómo se acerca al final de otro curso casi sin jugar. El andaluz vive un calvario y sabe que no será fácil salir de él. Metido en una espiral de lesiones tal y como se encuentra desde hace un año, a punto de cumplir 36 años, sabe que su carrera deportiva se acerca a su final y que los problemas físicos no le permiten tener continuidad sobre el césped. El Paris Saint Germain le espera como agua de mayo, pero una vez recuperado, no solo deberá adquirir su anterior nivel deportivo, tendrá que ganarse el rol que ha perdido o aún no ha logrado dentro del equipo. Y ya para acabar vamos a hablar de la posible llegada de Kanté al Paris Saint Germain. Pese a que es un miembro más que asentado en la plantilla del Chelsea, un verano tras otro surgen rumores de varios de los mejores equipos europeos y su interés por hacerse con los servicios de N'Golo Kanté. El centrocampista defensivo lleva años siendo, por méritos propios, uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición. Su capacidad para abarcar terreno y no dar nunca la sensación de cansancio le convierten en una pieza más que apetecible. El último en sonar para llevárselo ha sido el Paris Saint Germain, tal y como ha apuntado el diario The Telegraph. Desde el Parque de los Príncipes, se habrían marcado como objetivo convertirlo en el fichaje de verano, algo que ya pasó en su momento con los Neymar, Mbappé o Lionel Messi. Su contrato con los Blues finaliza en 2023, por lo que en caso de querer salir, el propio Kanté podría forzar al club inglés no firmando una ampliación de su contrato y así obligar al club a venderlo si no quiere que se marche gratis en el año siguiente. El interés existente es real, por lo que falta por conocer si este deseo es mutuo. Este video más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!